Si adquiriste el bingo de Alma Juniors, ya podés participar de la nueva promo amigo. Solo tenés que invitar a un amigo a que forme parte del bingo. Y si acepta, tendrás múltiples beneficios. Si tu amigo gana un premio en el sorteo final de febrero, vos te llevas órdenes de compra desde 2.000 hasta 10.000 pesos. Infórmate de este y todos los beneficios con tu vendedor o en la Secretaría del Club.